Amén. Bueno, en esta hora una bendición tan grande poder estar aquí en Medellín, en la Asamblea. Quiero expresar un saludo especial para el Distrito 31, bueno, a todos los encargados de misiones. Quien les habla es el Pastor César Arevalo Castillo, por la gracia de Dios, Presidente de la Jan Jesús en Perú. Los animo a seguir adelante, a seguir haciendo misiones. Que Dios los siga respaldando en una manera maravillosa, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Adelante.